Palabras del excelentísimo señor Oscar Laborde, embajador de Argentina en Venezuela, quien preside el Consejo Latinoamericano. Bueno, buenos días a todas, a todos. Con la mayoría nos saludamos individualmente, ahora lo hacemos formalmente. Estamos comenzando a terminar el año como continuidad de la sesión de ayer. Estamos en el momento de las resoluciones. Creo que el debate de ayer demostró, las exposiciones, el balance, el proyecto de lo que haremos, demostró la utilidad del SELA. Y creo que ha crecido, yo siento, en estos años el compromiso de nuestros países para con el SELA, porque han visto su utilidad. Muchas veces estos organismos multilaterales caen en la endogamia, es difícil explicarle a los gobiernos centrales cuál es la utilidad. En la emergencia cotidiana estamos a la distancia naturalmente. Y tal vez sea un mar, mal de nuestra época, tener que atender tanto lo coyuntural, lo que a veces es conmocionante, cambios en lesiones, discrepancias al interior y en otros países. Pero yo creo que dentro de esa necesidad cotidiana el SELA ha logrado darse un lugar. Es que nosotros tenemos que seguir trabajando para que lo haga. La región necesita ser debatida. Hay que complejizar el tema de la integración de la región. Nosotros no podemos quedarnos en la consigna que queremos una integración, que queremos la patria grande. Bueno, quién estará en contra de eso, ¿no? Pero el tema es la manera. La manera como esa integración se concreta, se consuma, se mejora en esta época del mundo. Y en esta época de América, ¿no? Yo desde ayer, bueno, en mi opinión hubo un momento virtuoso de la integración, que tuvo que ver en los años 2000. Pero eso se terminó. Se terminó porque había sectores interesados que esa integración no juegue en la política, en la gran política, en la geopolítica desde un lugar. Y muchas veces por inconsistencia en nuestros países en la integración, ¿no? Creo que muchas veces se declama más de lo que se concreta. Y eso sumado a los intereses de los que no quieren que nos juntemos, conspira contra eso. Entonces, toda la historia que repetimos, los 2000 que recordamos, y yo creo que fue, en mi opinión, el momento más virtuoso de la integración, tiene que ser tomado como un antecedente. Lo que hay que averiguar ahora es qué pasa en este mundo tan convulsionado. Y lo principal que pasa en este mundo tan convulsionado es que hay una disputa evidente por una hegemonía, que eso se va a ir tensando cada vez más, y que América Latina tendrá que decidir, individual, como país o colectivamente, qué hacemos. En este mundo que se va tornando multipolar, está claro que el mundo ha cambiado, que no es el mismo que hace 15 o 20 años. Entonces, comprender esa complejidad me parece que a nosotros nos obliga a actualizarnos. Sin ratificar la decisión, de lo que yo simplificaría diciendo, tenemos que ser un polo en un mundo multipolar, ¿no? Yo sinceramente no me imagino a ningún país, ni al mío, ni a ninguno, tratando de incorporarse en este mundo tan complejo, tan disputado, donde cada hecho tiene que ver con la disputa por la hegemonía, hacerlo individualmente. Así que tenemos que ratificar esta idea de ser un polo en un mundo multipolar. Y de otra manera, porque en los 2000, que en mi opinión fueron muy interesantes, que no había hegemonía, digamos, que imponía un rumbo, sino que había una aceptación. Entre países que teníamos visiones políticas diferentes. Cuando fue la UNASUR convivieron sectores políticos muy distintos. De gobiernos muy diferentes. Cuando se constituye la CELAC, que por suerte hemos retomado con el impulso de México, de Argentina, de San Vicente y ahora seguramente de Honduras, había elementos diferentes en los sectores que gobernaban. Y eso no fue un obstáculo para que nosotros hiciéramos grandes cosas. Entonces, yo creo que sí hay que adoptar la idea de... Creo que lo decía allá, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un acuerdo político. El acuerdo ideológico reduce, porque claro, el requisito es que hay que estar de acuerdo ideológicamente con cada uno de los países. Y eso es una restricción, porque eso puede cambiar. Y yo creo que limita las posibilidades, ¿no? Creo que comprendí... Y además están los cambios de color político de cada país. Elección, posibilidad de cambio político, evidente. Entonces, ese acuerdo ideológico fue valioso para un momento. Habrá que... Para los historiadores ya nos explicarán cuánto benefició aquello y cuánto perjudicó. Lo que sí me queda claro ahora es que hay que hacer un acuerdo político. Un acuerdo político que tiene que ver, primero, con la paz. Nosotros tenemos que tener un compromiso muy fuerte con la paz. El acuerdo de todos tiene que hacer que las divergencias que tengamos entre nuestros países sean resueltas por la paz. Lo segundo, la democracia. No, nosotros tenemos que... La democracia es interpretada de diferentes maneras. Porque tampoco vamos a aceptar que hay una sola democracia que hay que imponer en el mundo. Cada pueblo elige cómo participativamente, electoral, asemblearia o consultivamente, pero tiene que ser el pueblo el que mayoritariamente designen los rumbos. Eso es lo segundo que tenemos a acordar. Tercero, el cuidado del medio ambiente. Nosotros estamos en una región muy requerida, ¿no? En esta... Ya no hablamos de cambio climático, hablamos de crisis climática y tal vez en vez de seguir recitando todo lo dañino que está haciendo y hacer tan poco, conviene aceptar que tal vez eso sea el destino, ¿no? Lamentablemente. Cuarto, la defensa de los recursos propios. Yo creo que la región, nuestra región, es absolutamente rica en una cantidad de recursos que nosotros tenemos que estar de acuerdo en defender. El otro acuerdo que tiene que ser que cada acción que tomemos y que la integración nos tiene que llevar a eso, porque si la integración produce un crecimiento macroeconómico y las condiciones de vida en nuestro pueblo siguen siendo las que son, las que son, yo digo, para mí, para mi pueblo... Digamos, es triste después de todos los recorridos que hemos hecho en estos años de democracia. Es decir, creo que lo debemos sentir cada uno. ¿Quién puede estar? Le damos la bienvenida al viceministro Rander Peña. Buenas tardes, mi viceministro. Bueno, le damos la bienvenida al viceministro. Yo estaba concluyendo, Rander, la introducción. Entonces decía, nosotros debemos estar todos naturalmente disconformes con la situación de nuestros pueblos. Porque finalmente, las diferentes causas son finalmente para que nuestros pueblos vivan mejor. Las políticas, las ideológicas, las morales, ¿no? Digamos, tiene que ser para nuestros pueblos mejor. Entonces, me parece que entre estos puntos del acuerdo político, la paz, la democracia, el cuidado del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales propios, y el combate a la pobreza, al combate a la desigualdad, y por último, el compromiso con la integración. Nosotros tenemos que encontrar la manera de encontrar organismos de integración estables. Porque esa caracterización que a veces toman los organismos, uno ve lo pasajeras que son, ¿no? En los 2000 decíamos, bueno, el progresismo está representado por el marco sur, ¿no? Y yo, por lo menos me hago claro que sí. Y la derecha en la Alianza del Pacífico. Ahora resulta que hubo un momento que en Brasil, líder del Mercosur, gobernaba un partido diferente al progresismo, y en México gobernaba y gobierna un partido diferente al neoliberalismo. Entonces, ¿dónde está el parámetro? Entonces, hay que conseguir y establecer organismos más estables. Y yo creo que el CEL aporte en eso. El CELA, y debe seguir actualizándose, bueno, todo lo que vimos ayer, la necesidad de actualizarnos sobre inteligencia artificial, lo que significa el comercio virtual, las características que tendrán los puertos. En eso yo siento que se está aportando. Es un trabajo, que el CELA es un eslabón más. Ojalá no sigamos pensando así. Yo creo que entre todas las virtudes que ha tenido el equipo del CELA y que ha tenido el embajador Endara, es comprender que no somos un organismo aislado, porque a veces los organismos tienen esa tendencia, ¿no? Enamorarse de sus oficinas, de su funcionamiento, de su lógica. Bueno, y justamente estar totalmente en contra de eso. Estar a disposición. Por suerte hemos tenido el feedback, el reconocimiento de muchos países y de organismos que van tomando al CELA y que se van acostumbrando a que lo que produce el CELA es útil para ellos. Así que será mi última función, no solamente como presidente, sino como integrante. Yo, como tengo un mandato político, al vencer el mandato que me dio el Senado, tengo que regresar. Pero, bueno, yo me siento conforme con el trabajo que hicimos este año en el CELA. Me parece que hubo mucha articulación, mucho empeño, mucho compromiso del personal, del secretario permanente y de los participantes. Creo que las diferencias hicieron con respeto, incluso a veces hasta disimulamos algunas diferencias para poder hacer funcionar el Consejo, hacer funcionar cada uno de las instancias del CELA. Así que, con estas palabras, doy por inaugurada esta última sesión. Muchas gracias. Gracias.